Ay, como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al da oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles, es que tú me enamoraste Ay, como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al da oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles, es que tú me enamoraste Ay, como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al da oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles, es que tú me enamoraste Ay, como quisiera que este instante abrazarte, y mil canciones hasta oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles, es que tú me enamoraste Ay, como quisiera que este instante abrazarte, y mil canciones hasta oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles, es que tú me enamoraste Ay, como quisiera que este instante abrazarte, y mil canciones hasta oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles, es que tú me enamoraste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!